Vamos ahora a pasar a una grabación del abogado colombiano Luis Carlos Domínguez, defensor de los derechos humanos, de los presos políticos, y también participante del Movimiento Solidaridad con Palestina. Aquí va la grabación. Dayana y Tatí, esperamos que la pongas en funcionamiento la grabación. Buenos días. Desde Bogotá, Colombia, los saluda el amigo Luis Carlos Domínguez, del Movimiento Solidaridad con Palestina, para el programa de Olivos y Piedras, del amigo Santiago Ernesto Elí. Con mucho gusto doy mis opiniones y mis conceptos sobre lo que es el Movimiento Solidaridad en este momento en Colombia. Bueno, debo decirles con mucha sinceridad y con algo de vergüenza, que el Movimiento Solidaridad en Colombia con Palestina no es muy fuerte. Es un movimiento muy insular, muy marginal, de pocas personas y pocas organizaciones comprometidas, que son minoritarias, examinando y reflexionando sobre cómo una atrocidad tan grande que vive el mundo y que ha conmovido a países, a los países del primer mundo, incluidos los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, o sea, los países más comprometidos con el holocausto palestino, con la destrucción de Palestina y con el genocidio que vivimos, cómo los países más comprometidos en esa causa sionista son sus pueblos los que se levantan en las calles multitudinariamente, sus jóvenes los que llenan las plazas, las calles, las universidades en protesta, y cómo en nuestro país no ocurre eso, cuando nuestro país no tiene esa naturaleza de ser aliado del sionismo. Bueno, la razón que he encontrado es la siguiente. En Colombia hace mucho tiempo se vive un movimiento de verdadero genocidio del movimiento social y de izquierda. Aquí el plan Cóndor, aquí la dominación de las escuelas de las Américas que durante muchísimo tiempo formó a los militares de América Latina en la tortura, en la persecución, en la teoría del enemigo interno, que los ejércitos de estos países no eran los ejércitos para defender las patrias como enseñaron San Martín, como enseñó Bolívar, no, sino que son para el enemigo interno, y el enemigo interno ¿quién es? Pues Estados Unidos formó la gente que el enemigo interno de América era el comunismo, y entonces los ejércitos que estaban formados era para combatir al comunismo y los comunistas, porque era el comunismo internacional, que ese era el mote, el gran, gran, gran enemigo de la humanidad. Entonces aquí durante muchísimos años había un descabezamiento de dirigentes, de activistas, de cuadros valiosísimos, de intelectuales, de militantes rasos, de organizaciones enteras. Aquí en Colombia, mire, en América Latina, y cuenta en Guatemala, cuenta en Argentina, cuenta en Chile, cuenta en El Salvador, cuenta en Paraguay, cuenta en Brasil, los países donde ha sido más atroz y más feroz el militarismo fascista, no ha habido en ninguno de los países cien mil desaparecidos. Colombia tiene cien mil, más de cien mil desaparecidos, según el informe unánimemente reconocido como autorizado y legítimo de la Comisión de la Verdad, presidida por el padre Francisco de Ruz, una persona de la mayor respetabilidad, integrado por gente de altísimo reconocimiento. Comisión de la Verdad, que fue una de las instituciones que nació del acuerdo de paz con la FARC, o sea, no era un asunto, no era una ONG, era una entidad institucional oficial nacida del acuerdo de paz y hizo un estudio sobre qué fue lo que pasó en Colónico de la Verdad. Dentro de esa verdad hay más de cien mil desaparecidos y una cantidad enorme de muertes, todos por cuenta del Estado, básicamente, y su instrumento paramilitar. Entonces, aquí en Colombia, el descabezamiento, el movimiento social, sindical, revolucionario, de izquierda, militante del Partido Comunista, o lo peor, ni siquiera militante de nada, sino que acusado de ser militante de algo, acusados apenas, era causal de exterminio. Por ejemplo, es sabido internacionalmente, como aquí en Colombia la ocupé la Unión Patriótica, que fue un partido que nació, hoy que hace bien, un partido que nació del proyecto de acuerdo de paz de Belisario Betancur hace casi 40 años con la FARC, que estuvo a punto, Belisario Betancur, de negociar la paz con la FARC hace casi 40 años. De ahí nació un partido político, que era la Unión Patriótica, en donde iba a recalar el movimiento guerrillero una vez firmada la paz. Y recalando el movimiento guerrillero, pues obviamente, en ese partido se solucionaba el problema más grave que tenía el Estado colombiano, que consideró siempre que era el problema más grave, que era la existencia de la FARC. Sin embargo, ese partido fue exterminado, incluidos candidatos presidenciales, senadores, representantes a la Cámara, diputados provinciales, concejales municipales y diputados departamentales. Fue exterminado según sentencia, oígase bien, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue una sentencia con nombre propio de todos los asesinados en el marco del exterminio de la UP, por cuenta del militarismo y del poder militar en Colombia. Eso es para explicar por qué es lo débil del movimiento de solidaridad con Palestina. Sin embargo, quiero decirle a los amigos de Olivos y Piedras que ese movimiento está, existe, y como ha habido en estos meses muchas movilizaciones populares grandes, en apoyo al presidente Gustavo Petro, frente a una escalada de la extrema derecha, sobre todo mediática, que lo quiere tumbar todo el día a punta de titulares, de noticias, de denuncias, de escándalos, de cosas grandísimas, de corrupción que inventan, y tratando de mover las entidades disciplinarias y penales y administrativas del Estado que no controla el presidente, porque el presidente no controla, obviamente, las entidades judiciales ni disciplinarias, ni el Parlamento. Entonces, tratando de moverlo en la vía del famoso golpe blando, del cual ya tenemos tradición en América Latina en estos nuevos tiempos, que ya no es el cuartelazo vulgar y ordinario de que sacan su proclama como videla, jurando sobre la Biblia cumplir la ley de la Constitución, mientras empieza a matar y desaparecer, sino son ahora la moda de los golpes blandos, las destituciones, las sanciones, las suspensiones, donde le dicen al presidente con su permiso, caballero, pero aquí las leyes son las que valen, usted se retira, queda suspendido o destituido. Entonces, frente a eso ha habido mucha movilización, y dentro de esa movilización ha estado el movimiento de solidaridad con Palestina, ondeando las banderas, ondeando las pancartas, con sus consignas, y las calles de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de Bucaramanga, hablan, hablan de alto al genocidio, Palestina libre, desde Río hasta el mar, Palestina vencerá. De todos modos, en las marchas estudiantiles, en las marchas sindicales, en los primeros de mayo, en las actuales de solidaridad con el presidente, se ve la bandera palestina, y se ven expresiones y manifestaciones de que hay una presencia de gente, y de organizaciones que están en contra del genocidio. Y a nivel del gobierno, bueno, el presidente Petro ha hecho dos cosas muy valiosas, la más valiosa, fue romper relaciones con Israel, que, para decepción nuestra, creíamos que eso marcaba una seguidilla, una seguidilla de rupturas en muchos países del mundo, sobre todo el tercer mundo, no del primer mundo, naturalmente, pero que el tercer mundo de América Latina iba a marcar una seguidilla de rupturas. No la hubo, eso nos decepcionó mucho, porque se creía que la razón política, jurídica y moral es exactamente la misma. Y política, jurídica y moralmente era obligatorio romper con Israel porque es un Estado genocida, porque es un Estado ilegítimo, porque es un Estado que comete en una masacre, porque es un Estado que, ante quien todas las instancias del derecho internacional, todas son todas, Asamblea General de las Naciones Unidas, el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, y últimamente hasta la Corte Penal Internacional, han dado declaraciones que muestran que la ilegitimidad, tanto de la ocupación, como de los colonos, como la construcción del muro, que no decir del asesinato masivo de niños, que no decir del arrasamiento que hacen de los pueblos, del arrasamiento que hacen de las casas, de los barrios, solamente para que los inmigrantes europeos, no semitas, inmigrantes europeos no semitas, lleguen a Palestina y a los semitas palestinos, habitantes por miles de años de esa región, los asesinen, a veces tumbándoles las casas encima de ellos, para despojarlos de sus casas, de sus tierras, y simplemente ellos queden como parias relegados por el mundo. Este es el verdadero holocausto del que el mundo debe hablar hoy, del que está obligado a hablar, el holocausto palestino. De otra parte, fuera de la ruptura de relaciones, que ha generado una andanada fuerte de la extrema derecha en contra del presidente Petro, desde luego, eso acentuó la campaña contra el presidente, sobre todo la mediática, ya hay acciones legales, legales que no les veo futuro, acciones legales ante las autoridades constitucionales, concretamente ante el Consejo de Estado, demandando la ruptura de relaciones. Y lo más concreto, específico, porque hay muchas relaciones económicas, particulares, privadas de comercio con Israel, pero a nivel de gobierno, gobierno, el gobierno suspendió, sobre todo en asistencia militar, de máquinas de represión, equipos de represión, armas represivas, ilegales generalmente, como la de que le sacan los ojos a los muchachos, en las manifestaciones, y la relación íntima, íntima que había entre los militares israelíes y los colombianos, que los israelíes eran los que le daban la línea formativa, ideológica, irrepresiva y técnica, de cómo reprimir, de cómo matar, de cómo combatir, de cómo, todo lo cual lleva implícito, obviamente, obviamente, violaciones de derechos humanos, y violación del derecho humanitario, porque de eso sí, jamás de los jamases, ha pasado por la cabeza de los militares israelíes, que la formación que ellos dan para, la formación que ellos tienen para, lo que llaman su guerra, de ocupación, sea con derechos humanos y derecho humanitario, entonces, en igual sentido, en ese sentido, forman a las autoridades militares colombianas y policiales, que yo no entiendo por qué, y son los suministradores primero de armas, al ejército y a la marina, y a la fuerza aérea colombiana, cosa que yo no he entendido, porque un país que nació ayer, y que nació de una acción ilegítima, que es una invasión, una ocupación, a un país que tiene 200 años de historia, como Colombia, construyéndose, ellos son los que le dan la línea formativa, técnica, instructiva, a nuestros militares, de cómo, entre comillas, entre comillas, hacer la guerra, entonces, lo que es la parte militar, de asistencia, suministro, de compra, que dependan del gobierno, sí, obviamente, cortado, cortado, totalmente, de raíz, sigue habiendo muchas relaciones comerciales, ya privadas, con Israel, porque hay muchas, empresas aquí, que son muy grandes, y muy poderosas, sionistas, que son de ricos, muy ricos, y que tienen entronques internacionales, que no se pueden controlar fácilmente, por un gobierno, en materia de sus negocios, de sus giros comerciales, de sus importaciones y exportaciones, pero, a nivel comercial, lo más importante, donde sí fue orden del gobierno, suspendió, las exportaciones de carbón, a Israel, que entiendo de eso, muy importantes, y esas exportaciones de carbón, ha producido mucha indignación, aquí, dentro de los sectores, proxionistas, y dentro de los sectores, de la extrema derecha, y mediáticos, porque hay intereses, sobre eso, y ya también, hay acciones legales, que interpusieron, esos sectores, para, que anular, la decisión presidencial, de que no se exporta carbón, a Israel, porque es un, arma, en últimas termina, siendo un arma de guerra, para el exterminio, que cometen, contra el pueblo palestino, un abrazo, y un saludo, para los amigos, de Olivos y Piedras, y para el amigo, Santiago Ernesto Ali, desde Colombia, Luis Carlos Domínguez, los saluda, un abrazo fraternal.